Ahora nuestras preguntas son para Björn, voz y guitarra del grupo ABBA. Con estas instrumentaciones musicales tan amplias que tenéis ahora en vuestras grabaciones, en vuestros discos, apenas se oye ya el piano de Benny o la guitarra de Björn. ¿Habéis ganado así musicalmente? Buenas tardes. Buenas tardes. No, la verdad es que nunca usamos grandes orquestas. Lo que se oye en los discos puede sonar como una gran orquesta, pero es Benny tocando sintetizadores y diversas clases de teclado. Eso es todo. Desde Eurovisión 74 y el éxito de Waterloo, ¿pensabais en una carrera tan meteórica como la que habéis tenido? No, no, claro que no. Nunca, ni en mis mejores sueños podría haber imaginado el éxito que hemos tenido desde entonces. Es demasiado. Como músico y como persona, defínenos tu aportación al grupo ABBA. Espero haber aportado alguna pequeña contribución al éxito de ABBA, al menos por mi buena presencia. Todo el mundo conoce vuestros éxitos. Cuando se acabe ABBA, cuando se acabe la vida musical de ABBA, ¿Tú seguirás en ese ambiente musical? ¿Seguirás cantando, produciendo? ¿Qué harás? Creo que Benny y yo probablemente seguiremos escribiendo canciones, quizás para otras personas de ABBA. Cuando dejemos de hacer eso, espero ser elegido alcalde de Westervic, que es mi ciudad natal, una pequeña ciudad en la costa de Suecia. Bueno, ya tenemos un alcalde en el grupo, tenemos de todo en ABBA. Está muy claro en esta entrevista, tanto lo ha dicho Benny, como Frida, como Bjorn, que el grupo ABBA tiene mucha cuerda y para mucho tiempo. Entonces ahora las preguntas son para Añeta. Añeta, ¿qué han supuesto para ti estos ocho años de trabajo en conjunto con ABBA? Ha supuesto mucho trabajo y muchos viajes. También hemos tenido la oportunidad de conocer a mucha gente en todas partes y de ver muchísimos países. En España se afirma rotundamente, y han llegado las noticias, de que tú concretamente no quieres viajar, no quieres seguir cantando y quieres exclusivamente dedicarte a tus hijos y a tu familia. ¿Cierto? ¿Tú? No sé. Bueno, no me gusta mucho viajar porque no me gusta volar. De todas formas, esto no ha afectado el trabajo de ABBA y hemos estado viajando mucho. Naturalmente quiero cuidar de mis hijos. Es difícil combinar trabajo e hijos, pero lo intento. ¿Cuál fue la razón que indujo al grupo ABBA a grabar canciones en nuestro idioma, en castellano, en español, en definitiva? Empezamos con Chiquitita. Alguien dijo, ¿por qué no intentáis hacerla en español? Porque pensaron que sería adecuado, y eso hicimos. De esa forma empezamos. Es un idioma muy bueno para cantar, es muy musical. ¿Añeta, conoces algo de música española o cantantes o grupos españoles? No conozco demasiados. Conozco a los paraguayos. Me gusta la música porque es muy alegre. Ciertamente que los paraguayos no son españoles, pero Benny estaba aquí comentando por lo bajito el grupo Los Valdemosa, como grupo folk español, y Bjorn y Añeta también comentaban los nombres de Julio Iglesias y algunos otros. Añeta, ¿es cierto que quieres dedicarte al cine? ¿Que vas a hacer películas? Por lo menos lo intentaré. He tenido algunas ofertas. Ahora no estoy trabajando en eso, pero quizás lo haga más tarde. Añeta, ¿cuáles serán los motivos por los cuales tú te decidas hacer una película? El problema no es el aspecto económico. Primero tengo que leer el guión y ver si lo puedo hacer. En estos momentos el gran éxito del grupo ABA se titula en castellano Uno de los dos. Añeta, ¿quieres tú explicarnos qué es esta canción, qué mensaje encierra y presentarla a los amigos de aplauso? La historia de la canción es de una chica que se muda a un piso nuevo. Se ha divorciado de su marido. Cuando llega al piso tiene que llevar muchas cosas y se arrepiente de todo. Quiere volver con él. Y esta es la canción, uno de los dos. Y aquí es la canción, uno de nosotros. Gracias.